La Corte Revoca El llamamiento de juicio Pasando por encima de una sentencia ¿Te le permiten el conocimiento? Sontra que está reunido en estos momentos Analizando un recurso que presentamos A la sala penal Que fue la aclaración de la sentencia Hubo un fallo de estos magistrados El día 24 de octubre Todavía hoy falta desfijar el edicto Pero ya hay un fallo O una aclaración de la sentencia Y el Consejo Nacional Sindical de Sontra Está aclarando esto A fin de tomar acciones Frente a esta situación De esta aclaración se pueden desprender Varias acciones Entre ellas, en el día de hoy vamos a regresar A la Asamblea de Diputados Por un lado y también a la Corte Y por otro lado vamos a ampliar la querella penal Que presentamos en la Asamblea de Diputados Casualmente Con la aclaración Porque ahí se vuelve a cometer delitos A nuestro entender por parte de estos magistrados En relación a la aclaración Que se ha dado Así que el Consejo Nacional de Sontra Está reunido en estos momentos Para enfrentar Para enfrentar el problema Que implica el acto corrupto De los magistrados Luis Mario Carrasco Harry Díaz Y Víctor Benavides Con relación al tema De haber puesto en la calle A Juana Peña ¿Piensa usted de pronto Que se vaya a hacer El acto magistrado? Fíjense, no es lo que yo pienso Yo creo que la Asamblea está a prueba Aquí se sentó en el banquillo La justicia de los magistrados Y ellos están obligados A hacer lo mismo Con los magistrados Que nosotros hemos querellado Así que estamos exigiendo eso Como mínimo El día a día Es vía al presidente de la Asamblea Y le reclamé Que por más de dos meses Estamos tratando de sacar una cita Y no nos responden Que es lo que nos recibe Mañana a las 10 de la mañana Y va a una comisión de Sontra A atender esa reunión Porque justamente Queremos ver La misma celeridad Con la que se trató el tema Del magistrado Moncada Luna Con el caso De los tres magistrados Que hemos querellado nosotros ¿No piensa usted de pronto Señor Saúl Méndez Que de pronto Hayan quienes digan ahora Que se ha empezado Una cacería de brujas En contra de los magistrados Toda vez también Que la semana pasada Se hicieron fuertes señalamientos En contra del magistrado José Ayupra El presidente De la República Supre la Justicia Los órganos de Estado Están descompuestos Están podridos Y eso lo sabe El pueblo panameño Aquí requerimos Una nueva institucionalidad Y por eso Hemos propuesto Nosotros Una constituyente originaria Autoconvocada Con pleno poder La descomposición No es porque El pueblo está exigiendo Sino por las actuaciones De quienes han estado En el órgano judicial En el órgano ejecutivo Y en el órgano Legislativo Piensa usted de pronto Que se vaya a atender Este llamado Toda vez que la asamblea Pareciera estar más preocupada Por la escogencia Del contrario general De la República Fíjate Nosotros tenemos un derecho Y lo vamos a hacer valer Como cada luna Lo llevaron al banquillo Lo acusaba Porque los poderes Del país Así lo exigieron No solo los políticos Sino los económicos Pero como se trata De los obreros Y la vida de un obrero Que fue la que se perdió No hay la misma connotación En eso Y por ser franco Ni noticiosa Así que estamos peleando Y estamos exigiendo Un derecho Derecho nuestro De haber querellado Y ellos Están obligados A ver este tema La ley así se lo impone De pronto pues De no tomarse Este llamado ¿Piensan ustedes Realizar algún tipo De acciones Ya sea en las calles Como las que han venido Manifestándose En todos estos últimos meses? Sin duda Ya tenemos dos meses De estar luchando Frente a este problema Y nos vamos a mantener Porque lo que dijimos Es que esto se puede Intensificar las acciones A medida que no hayan Respuestas claras A nuestras demandas Que en justicia Hemos planteado Unidad 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 ¡Juticia! 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 ¡Juticia!